Oye, linda carita, te quiero para mi, mi amor Tú, me enamoraste, que me has hecho bebé, eso es lo que sentí No, puedo entenderlo, quiero esconder este amor, pero tú estás ahí Tú me gustas mucho, tú me gustas mucho y yo no puedo resistir Esas ganas de amarte, de amarte Linda carita, no puedo dejar de pensar en tu boca tan angelical Linda carita, no puedo dejar de pensar en tu boca tan angelical Linda carita, linda carita, ¿dónde vas cuando se hace de día? Eres un sueño, realidad, una fantasía Linda carita, ¿dónde vas cuando se hace de día? Eres un sueño, realidad, una fantasía Dieguito, Tobías, Agustín, Agustina y Sofía Los pequeños de la banda Hoy, hoy voy a buscarte, tengo que regresar, dueño de tu amor Yo, puedo entenderlo Cuando pienso en ti, pierdo la razón Tú me gustas mucho, tú me gustas mucho y yo no puedo resistir Esas ganas de amarte, de amarte Linda carita, no puedo dejar de pensar en tu boca tan angelical Linda carita, no puedo dejar de pensar en tu boca tan angelical Linda carita, ¿dónde vas cuando se hace de día? Eres un sueño, realidad, una fantasía Linda carita, ¿dónde vas cuando se hace de día? Eres un sueño, realidad, una fantasía Florencia, Benítez, Uriel, Uli y Victoria Los pequeños de la banda